Mi hijo, en el día de ayer, él estaba en el lugar de su trabajo y cuando él sale, él ve donde se le lleva en la moto. El día de ayer le robaron la moto. Yo fui al CAI de Mamatoco a las dos y media de la tarde a poner la denuncia. El policía me atendió, me dijo que me acercara el día siguiente a la fiscalía. Yo fui esta mañana muy temprano a la fiscalía. Cuando yo paso a coger mi turno, a la declaración, me dicen que yo no puedo hacer la denuncia, sino que tiene que ser mi hijo porque él fue que se la robaron. Después regreso otra vez de eso de 11 de la mañana otra vez a la fiscalía con mi hijo y entonces me dicen que llega a las dos de la tarde para poder poner la denuncia de la moto. Y ahora mi hijo a las 1 y 40 salió de mi casa para la fiscalía nuevamente hacer la denuncia y se enteró que su moto está por los lados de San Jorge. Cuando él estuvo yendo y bajando de San Jorge, él viene en una moto con otro compañero, parrillero hombre. El policía como que les dice que paren, ellos no pararon porque le dio nervio porque venía con parrillero hombre. De ahí el señor agente sacó su arma y le pegó un tiro a mi hijo. Le hizo tres tiros y uno de ellos le pegó en el rostro, en cual se encuentran en estos momentos en la clínica de los Nogales. Y entonces ahora me dicen que me lo van a judicializar. Entonces yo le pido también que así como ellos también tienen sus protocolos, que por favor también respeten la vida del ser humano y que no vayan a malinformar a mi hijo que de pronto estaba robando o que estaba haciendo cosas indebidas, porque no es así. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Mi hija es Owel Andrés Tarazona, Granado. Yo soy su mamá. Bueno, ¿en qué trabaja Owel? Él estaba trabajando en el taller que está en la 21 con 12, un taller de mecánica. ¿Y cuándo le robaron la motocicleta? El día de ayer. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde se la robaron? Por la parte de atrás de Ceteco, la 21 con 12. Bueno, ¿y cuándo recibió esa noticia de que su hijo está herido? Ahorita hacen como media hora. Me llaman a que mi hijo estaba herido. Bueno, ¿qué le dicen los médicos de su hijo? ¿Qué le dicen? No, aquí estoy esperando el reporte que me lo van a trasladar para el hospital Trocón. ¡Gracias!